Continuamos con más información en PMNoticias hasta las 12 de la noche en vivo a través de la pantalla de Canal 26. Y ahora nos vamos a ir a China y Rusia porque comenzaron nuevos movimientos militares donde están mostrando de alguna manera parte de su armamento. Esto es los ejercicios que estamos viendo militares, bueno, conjuntos entre Pekín y Moscú, ¿no? En la costa este de China es este momento que estamos viendo en pantalla. Comenzaron este miércoles y fueron inaugurados en un área no especificada del mar China Oriental en la que justamente participaron el destructor chino Jiman y el crucero ruso Bariag. Así lo indicó este jueves el diario del Ejército Popular de Liberación chino. Bueno, los ejercicios denominados Interacción Naval y que se llevan a cabo manualmente desde el año 2012 lo hacen ellos mismos, se prolongarán hasta el 27 de diciembre, hasta dentro de pocos días. El director ejecutivo de las maniobras por parte de China, Wang Yu, pronunció un discurso en el que, bueno, resalta la profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre China y Rusia y también la cooperación amistosa entre los ejércitos de ambos países. Todo ello bajo el liderazgo personal del presidente chino, ¿no? Xi Jinping, claro, y su homólogo ruso Vladimir Putin. Bueno, asimismo, intervendrán en los próximos días por el lado de China el destructor Boatú, así se llama, las fragatas de misiles Vinsu y Chenshu, bueno, submarinos y sistemas también de radares, aerotransportados y por parte de Rusia también el destructor Almirante, bueno, además de otras naves y barcos de suministros. Las maniobras que estamos viendo tienen lugar en las aguas frente a las ciudades costeras de Song Yan y también Tai Su en la provincia oriental de Saint Yan, a unos 500 kilómetros es esto de la costa norte de la isla de Tanguay.